Espanoles, para Reina y para mí, es motivo de orgullo y de honda satisfacción invitados a Calle Venus. Calle Venus es un blog en el que Luismi, ese periodista humorista, le sacará mucha punta a toda la actualidad política, deportiva, social, etc. De hecho, creo que ya está preparando alguna broma sobre la infanta Cristina. Ya la ha hecho. Qué jodido. Disfrutar de Calle Venus.